chicos pues me llegó j de chills play store aquí tengo lo que es la caja ya pues ya está abierta para para no hacer tanto tiempo y bueno pues la caja viene con la característica etiqueta con la dirección de andy en lo que es en la choc y 3 cuando estaba ahí en la en el batallón verdad y pues bueno vamos a ver qué tantas que tanta jota me mandó chills play store como siempre viene espléndido lego manda muchas jotadas verdad este a ver siempre viene bien protegido sus paquetes a ver pues aquí viene esto recuerden que no tengo esclavo que me ayude a grabar a ver aquí viene hay viene el aquí viene el muñeco vudú el muñeco vudú este que que le encargue a ver venía bien sellado el hijo de su puta madre pero aquí lo tenemos miren con su cajita muy padre ahorita vamos a verlo más a detalle el hijo de la verga y aquí viene lo que es el set es un set que le encargue el set complementario de doctor vamos a sacarlo aquí lo tenemos ya destapado el set complementario del doctor porque recuerden que son dos él me mandó el año pasado me mandó la caja del set de doctor el primero y este es un complementario que trae otros accesorios y que miren estoy muy emocionado porque éste trae algunas jotadas que ahorita vamos a observar y bueno pues aquí me mandó a ver que me mandó me mandó el la que está es esta es la 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 tapa protectora del libro del exorcismos para tontos de esta se ve en la serie de chucky dos la la pasta verdad del libro de exorcismos para tontos a ver qué más jota me mandó me mandó más stickers de mierda el sticker de mierda de él otra vez me mandó otro cuchillito me mandó otra de tarjetita aquí está otra tarjetita y el corazón de dan bala sticker de corazón de dan bala sticker de vudú para tontos en el corazón de dan bala por la parte de atrás esta jota no sé es es para escanear yo creo que si lo escanean yo creo que va se va directo a a la página de chips play store bueno quiero pensar verdad no lo he checado otro sticker de mierda esto del del vudú este este se me se me figura tipo este tipo de billet no sé así como que el diseño verdad y a ver qué más en el cereal este es para los accesorios de los wood guys y de la caja de los wood guys y bueno y aquí me mandó esta jotada esta jotada es para este para ponerlo en la puerta así de que de que no pasen o algo así o que que es como para la oficina no así como que de que solamente el personal autorizado esto creo que es de la película verdad y a ver este no lo tenía y está muy padre que bueno que me lo mandó a ver aquí me mandó un periódico o no sé qué vergas es hay el periódico de cuando mataron a charlie rey este no lo tenía que padre que hijo de su puta madre chiles play store que bueno que me lo mandaste porque ese no lo tenía y esta me encanta miren esta trae para ahí es que este nunca lo vi en la película no sé si de verdad sea de la película o si lo inventó este hijo de su puta madre de chiles play store y bueno pero la verdad me encanta porque miren para todos para todos esos emprendedores que luego todo quieren vender de choc y si algún día se andan muriendo de hambre pueden ponerse a vender así como bonais con la imagen de choc y para que salgan de pobres y se llenen el hocico tengan algo que tragarse y llenarse la panza hijos de su puta madre bueno vamos a observar los accesorios más a detalle el muñeco voodoo y el set de doctor y bueno chicos pues aquí tenemos lo que es el muñeco voodoo como pueden ver aquí viene este hasta con su cajita viene así con con su cajita así con la temática así de de lo que es este pues el voodoo verdad así se ve como que así medio oscuro medio maniático así el muñeco john con su cajita porque por ahí este hay muchas personas que venden el muñeco voodoo también pero no le ponen cajita lo venden así nada más así pelón pelaca así pues bueno vamos a sacar este la el muñeco voodoo aquí tienen arte más pues muchos ya lo conocen verdad este en cuanto a calidad pues miren aquí pueden observar está un poquito pesado la cabeza está pesada parece como que si trajera o no sé una canica o así consolador no sé está pesadito de aquí desde la cabeza y lo demás es relleno es relleno así de como de algodoncito así y bueno aquí viene lo que es el set complementario de lo que es el set de doctor viene este con sus juguetitos con sus juguetes este reales vamos a sacar este lo que es el los los juguetitos pues miren aquí tienen los juguetitos aquí trae lo que es el el este es para este es para para checar la presión la presión arterial yo pensaba que era un anal watch porque porque pues esta perita yo pensé que era para hacerse el anal watch pero no miren es para para checarse la presión aquí aquí le abre y le ponen el le ponen en el bracito del muñeco y ya le le inflan así así y le checa la la presión arterial a sus juguetitos yo estaba bien emocionado porque dije ay pues ya este choc y le va a hacer el anal watch a otro choc y verdad muere muñeco inclusivo pero pues no no es un anal watch y me equivoqué es es para checarse la la presión arterial y pues éste aquí de este lado aquí tienen lo que es este trae un oftalmoscopio para revisarles así el mirarles el el ojito el oftalmoscopio trae aquí este martillo para checar los reflejos en las rodillas así como doña leti que luego se hacía pendeja porque según no caminaba y con ésta la descubrieron a la puta bueno esto es para checar el martillo para checar los reflejos trae este este es es para sacar muestras así para que los good guys saquen la muestra no sé de sangre aquí va va llenando le sacan y como que le pinchan y le va llenando así la sangre y pues bueno no este fue el complemento del set de del doctor porque anteriormente yo traía yo tenía este me mandó al chill's place me mandó el el anterior set este es el primer set este es el primer set de doctor este me lo mandó el año pasado pero este no trae juguetes este es como que el display y ya por ejemplo de este cuyo yo este conseguí los los juguetitos y pues bueno aquí aquí vienen este estos cuyo lo complemente con los juguetitos ajá y este y pues este es el primer set y este viene siendo el segundo y este viene siendo el segundo set ajá para que para la profesión de su guía es que sea todo un médico de mierda y pues bueno este este pues bueno este fue el que me mandó y me mandó el muñeco el john y este y me mandó así las las fotos estas de pues el estas fotos y así y pues bueno chicos este les mandó les mandó un saludo suscríbanse a mi canal ah y denle like al video ahí les voy a poner este este el link para que contacten a a cheers play toy y le compren jotadas para sus good guys este los accesorios y así verdad ah porque también venden letreros y pues bueno chicos espero que les guste este video nos vemos en el próximo review de mierda bye